¿Qué se siente? Que se siente feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Que lastima a ese cabrón También tiene su castigo Dime cómo quieres Si no expliques Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena llena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Te lo sueñe a Chile Dime cuándo quieres que te explique Dime cuándo quieres que te explique Dime cuándo quieres que te explique Que por más que llores Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena llena Creo que en realidad Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo ¡Ay, amor! Eres mal de lo que espero Estos ojos no te miran, yo me desespero Lleva los ojos, no me siento que me muero Necesito voz y diaria de tu ser Llena con comí la mesa Estos labios que te esperan, ansiosos de besos Que tan solo te animaras a verte al espejo Entendería por qué diablos en el universo Tú, solamente tú No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Ahora que ya te animas a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que esto sea mejor que a mí Que tú me ames como te amo en todos los estados Tú, solamente tú Tú, esa noche voy a verte Porque me muero por que me muero por tener Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Que tú, nadie más que tú Que no le sufra a mi colapso Tú, nadie más que tú